El bosque se duerme y sueña, el río no duerme, canta, por entre las sombras verdes el agua sonora pasa, dejando la orilla oscura manojos de espuma blanca, llenos los ojos de estrellas, en el fondo de una barca, yo voy como una emoción por la música del agua, y llevo el río en los labios, y llevo el bosque en el alma.